Y de esta gente linda, hermosa, que hablé, de Susana, sobre todo. No, amor, desde la preferida, está con uno, está desde el primer día. Vos lo pedís, tú me aprecias el previsto. Bueno, chicos, ¿qué está haciendo Wanda? ¿Qué hace, Darío? No, amor, ya decidió qué va a ser cuando termine la cuarentena. ¿Qué va a ser? Se comunicó con las autoridades de Canal 9 y ¿qué quiere? ¿Qué? ¡Este horario, chicos, no! ¿Qué? ¿Quiere este horario? No, ¿nos vamos o usted se queda con vos? Bueno, usted por ahí lo deja. Claro. ¿Se debía cocinar? No, pero yo estoy fiel, te sigo a los pasos. Chicos, bueno, ¿por qué? Está aprendiendo cocina y mirá el postre que hizo. Te lo quiero mostrar ahí, mirálo. A ver, a ver. Y ahí está, mirá. Hicieron un postre con frutillas, banana, crema y Nutella. Para que todos los niños siempre lo hagan y lo coman. ¡Pasca de avellana! Esto vino Julio Martínez hasta acá a hablar con usted. Pero vos lo repetiste, te lo comieron. Yo le dije... ¡Pasca de avellana! Silencio, que están las nenas hablando. Hablan castellano, muy bien. Chicos, hay un chisbo ahí. Sí. Ah, escúchame, ¿saben lo que me dicen ahora por el celular? Sí, lo del Carly me gusta, ¿eh? No, dicen que Wanda viene acá a hacer un programa de cocina y que el Carly quiere hacer los sartenazos. No lo dejamos entrar. Mirá, ya tengo una forma de seducir. Yo le digo que va a tener éxito, que nos van a rajar, porque ella va a hacer el programa con sus tres, cuatro, cinco nenes. Así que eso le va a gustar a la señora. Igual yo, mi amor, soy friendly. ¿Sabes lo que hacemos? Vos se dijo del programa y le damos un bloquecito cortito y le decimos, ¡ay, no salió por falta de tiempo! Y así le engañamos un tiempito. Y Carly, seguí entrenando a ver a dónde vas a jugar.